Música Y se te ama con loca pasión, pero no lo dice con buena intención, porque te lo tiene, te lo tiene el corazón Y se te quiero, te quiero mi amor, y se te ama con loca pasión, pero no lo dice con buena intención, porque te lo tiene, te lo tiene el corazón Música 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 Iba a quedar estos marítanos para... No son las noches Vamos a ver si estamos sin sal Para la gente que quiere ir a la comida no se la pide baila Así que pasen los ritos, esto sigue ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como fue el resultado! ¡Báil, cállalo, cállalo! ¡Ya se ganaron las cervezas! ¡Así se baila! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡No, no, no, no! ¡Qué bonito de la pieza! ¡Pues que no hay de frente a la niña presa, la niña presa! ¿Cuándo vamos a desayar? ¡Vamos a desmanejar! ¡Oilás por los diez, terceros todos sin pensar! ¡Que la chica y paché! ¡No, no, no! ¡Sin ser risa! ¡No, no! ¡Sin ser risco! ¡No, no! ¡Sin ser risa! ¡Que no quiere ni nada! ¡Que vamos a despejar! ¡Que se fue la reina! ¡Que quede niña de risa! ¡Hey, hey, hey! ¡Kenler! ¡Er, hey, hey! ¡Eh, hey, hey! ¡Ay, no, no! con las dos versos, ahí está la música ahí va el bancario sacaría, sacaría ahí 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 La caiga, cargues vamos de loca Y a coerías de cine Ya las callan a cabo Y se acuerde y se acuerde Y se acuerde a mi la cola Y se acuerde Es un bonito, bonito Llega Checha Checha No te quiero canciones porque la caixa te va a morir No te quiero canciones porque la caixa te va a morir No te quiero canciones porque la caixa te va a morir Hay una gente de letra que se haya olvidado, pasada bien, si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si y 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 El picón, el picón, el enelite es camarón. El picón, el picón, el enelite es camarón. 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 Yo no soy aquí. Baila, baja. Baila, baja. Baila, baja. Lorena, Juan Doris, a la que hay un carita de paquete a los pies vareos con los amigos de Tacuelva con el jardón un poco un poquito una vueltecita para bailar en la banda para bailar en la banda te necesitas una bola de gracia una bola de gracia para irme a ti a la arriba de la banda hay que ver un bello de más porque se ve por el desastre por el desastre yo no soy bailar yo no soy bailar yo no soy bailar por el desastre por el desastre por el desastre por el desastre bailar en la banda bailar en la banda bailar en la banda bailar en la banda nos vamos a ir a las primas por mis a tu duele, compadre a bailar a bailar a bailar a la comadre a la comadre corticia ok 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 que nos siguen pero todos ustedes deben hacer que las paredes que están bailando con la mano arriba arriba la banda 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 en el desastre en la maison en la banda en la banda igual eso en la banda en la banda en el desastre a la banda Y fui manejando a su mano y el de la mano Y fui manejando y él silbando con su roque Y cuando yo me adició, me dijo que lo esperara y yo no voy a estarla Pero pero menos lo saqueó y ahora ya el pasajero regresó Y nos saqueó el rato y me dijo Enchupí, ya no sabes, que equivoqué en esa calle no es Me respondió, dígame que loca, me respondió Y fui manejando y llorando con su roque Y fui manejando y él silbando con su roque Y me quedé ahí bailando, pausándome ahí Música 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 Vamos a la gente de Pantahuaí A la gente de Pantahuaí A la gente de Pantahuaño Pero vamos ahí Seguimos, seguimos Eso Y andan Bailan, bailan, bailan A ver a Pedro Rodríguez Tras de cámaras Vamos, salud Noche, noche Eh, chileros Comerciante Noche A seguir hablando, seguir hablando, seguir hablando No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no Yo tengo la palabra y te deseo Acabar, hoy yo solo lo saco No te voy a besar Yo digo para ti, yo te quiero No te digo para ti, yo te quiero No te digo para ti, yo te voy a besar Hoy vi Con los mostos eróticos Los mostos cremas Con los cifras, con los dulces Cigarritos Joguetitos para los niños Las galletitas Galletas Ahí hay con cremas Famosos cremas Un pein para los cifras Con los cifras Hay disopensos que no van a necesitar Y esta oportunidad Tenemos por acá presente de lluvia No es normal para estos cifras Se enseña Un pein para los niños